¡Suéltame, por favor! ¡No quiero! ¡Suéltame! ¡Ay, Dios! ¡Por favor, no quiero! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, Dios! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Por favor, por favor! ¡Está violando una niña en el baño! ¡Está violando una niña, por favor! ¡Por favor, espérenme! ¡Por favor, ayúdame! ¡Yo la escuché! ¡Yo la escuché! ¡Está violando una niña! ¡Está violando una niña en el baño! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Vas conmigo, Giro? ¿Cómo? Yo estaba con mis amigas en el antro. ¿Y Dinora? ¿Dónde está Dinora? No sé. Ella se quedó en el antro. Por favor, tenemos que regresar al antro. Estoy segura de que estaba violando a Dinora en el baño. Reconocí su voz. Tenemos que regresar a salvarla. Claro que no vamos a regresar. ¿Te volviste loca? A Dinora no le pasó nada. Tú eras la que estaba súper perdida. No. Alguien me golpeó. ¿Fuiste tú? Por supuesto que no fui yo. Yo te encontré súper tomada. Estabas perdida encima de una mesa. No. Alguien me pegó. Mira. Pues te has de haber caído en la mesa que te encontré. No, no puede ser, Ernesto. Yo no estaba borracha. Apenas me habían tomado tres cervezas. Pues no parecía, ¿eh? Por eso decidí sacarte del antro. ¿A dónde me llevas? Pues a tu casa. Estamos aquí cerca. No. No, no. Yo tengo que hacer algo por Dinora. Ay, que a Dinora no le pasó nada. Ella se quedó en el reventón. Órale. Pon tu dedo. ¿Qué te pasa, Jimena? Que pongas tu dedo para desbloquear tu teléfono y marcarle a Dinora y saber que está bien. ¿Y tú y yo dónde lo dejaste? Ay, no sé, Ernesto. Si no supe de mí mucho menos de dónde quedó mi celular. No puede ser. Dinora no le contesta. No entra. Tranquilízate. Te digo que Dinora se estaba ligando a un chavo en el antro y se le estaba pasando muy bien. ¡No! Te digo que yo escuché a Dinora. La estaban violando y Osvaldo estaba ahí. Estás diciendo cosas sin sentido, Jimena. Y si dices que no estabas borracha, para mí que te metiste algo. Dime la verdad. ¿Te drogaste? ¿Te metiste algo? ¡Eres un imbécil! Yo no estaba borracha y mucho menos drogada. ¡Y Jimena, ¿qué te pasa? ¡Jimena, espérate! ¿Te volviste loca? No te sientes, mi amor. ¡Jimena! ¿Jimena? Hija, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes llorando? Por nada, mamá. No, no. Vienes con un golpe. Porque me pegué con la puerta del baño. Fue un accidente. Jimena, yo sé que no nos llevamos bien. ¡Ay, no me molestes! Y no nos llevamos bien justamente porque nunca me crees. Así que vete a la goma. Jimena, te suplico que me abras para que hablemos. ¡Déjame en paz! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Claro que alguien me golpeó. ¿Yo no me pegué? ¿Qué pasó con Dinora? ¿Qué? ¿Qué? ¿Parte de básquet? ¿Listería bueno o no? ¿O sea, de la tierra? Bueno, yo quiero un buen que no voy a impartir de básquet. ¿No me va a echar? Bueno, pero es que ya está bien. Hola. El plan. Hola. Pero qué oso con la carita que se cargan, ¿eh? ¿O qué tal la fiesturri de ayer estuvo de súper lujo? Así que quiten esa carita porque lo han fiestado. Nadie nos lo quita. Osvaldo tiene razón, ¿eh? La cruda se nos va a pasar y vamos a estar listos para el reventa, aunque sí. Pero, Dinora, ¿lo qué pasó? ¿Lo que te pasó a ti? ¿A mí? A mí no me pasó nada que no nos pasara a todos los que estamos aquí. Que me la pasé increíble y como siempre, esta belía. Vámonos, ¿no? Vámonos. Tú te estás contando de mi vida, ¿no? Sí. Bueno, se va a hacer una película, güey. La próxima clase les daré las calificaciones de las aplicaciones que diseñaron en parejas. Hasta mañana, pueden salir. Dinora. Dinora, tenemos que hablar. Dime, llena. Es que sigo sacadísima de onda con tu actitud después de que anoche te violaron. ¿Qué? Estás loca. A mí nadie me hizo nada. Soy la más guapa y popular de la prepa. No se te ocurra que me violaron. Yo escuché cuando gritabas en el baño en el centro. Lo que crees que escuchaste fue producto de la borrachera que te pusiste. Yo no estaba borracha. Pues entonces quién sabe que te habrás metido, porque a mí no me pasó nada en ningún baño. Y si vas a seguir de pesada, que te aguanto. No, 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 no. Jimena, hola, mi amor. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine para que nos vayamos a comer a la plaza. ¿Y quién te dijo que yo quiero ir a comer y sobre todo contigo? Nadie, pero te aseguro que la vamos a pasar muy bien. Oye, ¿por qué Dinora no se despidió de ti? ¿Qué no son amigas? Sí nos despedimos en el salón antes de salir. Y ya mejor vámonos antes de que me amargues mal la existencia. La película estuvo divertidísima. Qué bueno que se te ocurrió que entráramos al cine. Nunca pensé que me tomarías la palabra y que llamarías a tu trabajo para pedir la tarde. Ya estábamos en la plaza terminando de comer y era una muy buena oportunidad para pasar la tarde juntas. ¿O no la pasaste bien? Pues no te voy a negar que sí. Hasta te disparaste los frappuccinos saliendo del cine. Ay, pero no lo digas con tanta sorpresa como si fuéramos enemigas. No, pero a veces yo te trato tan de la patada que no me esperaba esto. ¿A veces? Está bien, siempre. No entiendo que yo no te caiga bien, hija. Soy tu mamá. Pero lo que quiero que tengas presente es que yo estoy aquí. No me importa a nombre de quién está en esos predios. Los quiero para mí. Y yo siempre obtengo lo que quiero a como dé lugar. Recuérdale al diputado que si no se cuadra conmigo, yo puedo mostrar un video suyo que no le va a caer nada bien a su imagen. Y mucho menos a su esposa. Mañana espero tu llamada. Adiós. O sea, papá, estoy súper seguro que te vas a quedar con esos predios. Siempre hago lo que se me viene en gana, hijo. Tengo el dinero suficiente para comprar todas las voluntades. Y también tenemos poder, Sergio. Y para el poder, nada tiene precio. La aplicación que diseñaron ustedes dos fue la mejor del salón. ¿Cómo no, maestra? Si son unos topazos. Digo, en algo tienen que perder el tiempo, ¿no? Osvaldo, no quiero volver a oírte decir estas cosas de ninguno de tus compañeros. No se preocupe, maestra. Lo tomamos de quien viene. Creemos que lo que dio un hueco, mi rey, no nos quita el sueño. Por favor, son compañeros. Tienen que integrarse y convivir. Hasta mañana. Patricio, quiero preguntarte algo. ¿Qué pasa? Es justo lo que quiero saber. ¿Qué pasó la otra noche en el baño de los hombres en el antro? Pues lo que pasa en todos los baños cuando nosotros los chavos vamos. Sabes muy bien a lo que me refiero, Patricio. No te hagas. No, no tengo idea. Tú estabas junto con Osvaldo y sus cuates mirando muy divertidos lo que pasaba adentro. ¿En serio que no te metas esas porquerías, Jimena? Te están haciendo alucinar. Yo no me meto nada. Sí, sí, sí. Lo que digas. Bueno, te dejo porque me están esperando. Espero que no hayas hablado de más con la Lovuki de Jimena Rey. No, Osvaldo, no le dije nada. No sé si la haya convencido, pero yo negué todo. Es tu trabajo hacerla desistirse y ella sigue insistiendo. No querrás que tu papá se entere que te gustan los hombres, ¿o sí? Ya te dije que yo no soy gay. Ya te lo demostré, ¿no? ¿Me demostraste con las fotos que tengo donde estás besando con otro tipo? Que eres gay, amigo mío. No me hagas sacarte del clóset, ¿sí? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te llegó una mala noticia? No, nada, equis. No te preocupes. ¿Segura? Porque si algo ocurre, entre las dos lo podemos solucionar. Sí, gracias, pero segura que no es nada. Vamos a cenar. A ver, préstame tu plato. ¿Vas a seguir insistiendo que no pasó nada? Porque para no haber pasado nada es mucha molestia amenazarme. ¿Y sabes qué? Hoy en la mañana me llegó un correo electrónico igual. Mira. Hay alguien que se está pasando de listo contigo y te está buleando por tu confusión. No, no, no lo creo. Estoy segura de que algo pasó. Te insisto en que mejor dejes las cosas como están, porque entonces sí puede pasar algo. Puede que te pase a ti. Ya todos salieron al receso y nada más me estás haciendo perder el tiempo, Jimena. ¿Por qué quiero que me digas la verdad? ¿Quieres que te diga la verdad? Ok. La verdad es que ya me caíste gorda. Estoy preocupada porque siento que te pasó algo. Que te violaron. Yo fui testigo. Yo te escuché, Dinora. No pudiste haber escuchado nada porque no pasó nada. Entiende, por favor. A mí es a la que me está empezando a preocupar que te estés metiendo a esas drogas que te hacen alucinar así de gacho. No, no, no. No me quieras cambiar el tema. Dime la verdad. Somos amigas. Éramos amigas. Por tu culpa voy a empezar a conjugar el verbo en pasado porque ya no quiero volver a hablarte mientras sigas con esa actitud. No, no, no. No te hace igual de estúpida. Creo que ya no me voy a juntar con ellos. Ya no quieren hablarme. Ay, mira, tampoco te pierdes de mucho, ¿eh? Hay todo un mundo aparte de ellos. Puede ser, pero es que no los he dejado en paz, la verdad. Estoy necia en que algo pasó en el antro. Y a la que sí le pasó algo fue a ti, ¿eh? Todavía te alcanza a ver ese golpe que te diste en la cara. Sí, esto también me preocupa. No saber quién me noqueó ni cómo terminé arriba de una mesa. Como si estuviera ahogada de borracha. Que fue donde dice Ernesto que me encontró. Pues si no te acuerdas, a lo mejor ya estabas hasta atrás, ¿no? No, Clara. Yo les juro que no. No estaba borracha ni drogada. La verdad es que ya no sé realmente qué fue lo que pasó. Ay, virgencita. ¿Por qué están ocultando todo y haciéndome pasar por una loca drogadicta? Ay, la verdad es que ya me hice bolas. Ya no estoy segura de nada. Por favor, virgen de Guadalupe. Ayúdame a saber qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche. Te lo pido. Ya acabé, ma. Ya me voy al cole. Que te vaya muy bien, mi amor. Me da tanto gusto que nuestra relación haya mejorado estos últimos días. Pues es que a pesar de que eres mi mamá, resultaste buena onda. Ay. Como que se me está antojando repetir lo de pasar la tarde juntas otra vez. ¿Te late? Sí, si quieres. Bueno, pues te veo terminando tus clases. Bye. Bye. ¿Qué pasó? Un gato muerto, mamá. Dejaron un gato muerto en la puerta. A ver, a ver, tranquila, cálmate. No, no, no puedo, mamá. No es la primera vez que me amenazan. ¿De qué estás hablando? De que Dinora ya no es mi amiga. Ya no me habla. Ninguno de mis amigos quiere seguir llevándose conmigo. ¿Pero por qué? Por lo que presencié en el antro. Porque yo fui testigo de algo que nadie quiere que se sepa. A ver, mi amor. A mí sí me lo tienes que decir. ¿De qué fuiste testigo? Fui testigo de... de una violación. ¿Qué pasó? ¿Cómo que fuiste testigo de una violación? Bueno, creo. ¿Cómo que crees? Es que la verdad ya no sé, mamá. He estado averiguando y todos me aseguran que nada pasó. Igual, no sé, yo me confundí, no lo sé. No, 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 no. Esto es algo muy serio como para que sea una confusión de tu parte. ¿Entonces me crees? Claro que te creo. Lo que no me gusta es que me hubieras averiguando, poniéndote en peligro. Tiene algo que ver el golpe con el que llegaste la otra noche, ¿verdad? Sí, mamá. Después de que escuché los gritos de esa chava a la que estaban violando, yo salí a pedir ayuda. Pero alguien, alguien me noqueó y no recuerdo nada. Hasta que desperté en el aujo de Ernesto. ¿Y por qué con él? ¿Ernesto fue el que te pegó? Y él dice que no, que me encontró ahogada de borracha en una mesa y decidió traerme. Pero yo te juro que no había tomado como para estar perdida, mamá. Está bien, hija, te creo. Pero ahorita mismo vamos a ir a la policía. Y si a ti no te quieren decir la verdad, con las autoridades tendrán que hacerlo. Queremos levantar una denuncia por violación. ¿La menor es la agredida? No, gracias a Dios mi hija no es la afectada, sino una amiga de ella. Señora, no podemos proceder si la denuncia no es levantada por la joven que sufrió la violación. Entienda que es algo muy difícil para ella. No quiere hablar. Pero mi hija se dio cuenta en el momento que la atacaron. ¿Tú lo viste? Bueno, no lo vi, pero sí la escuché, tiene que creerme. Bueno, mandaré un agente para hablar con la supuesta afectada, para que converse con ella. Por supuesto que no es cierto, mamá. Yo te juro que no me violaron. Tu amiga Jimena y su mamá se presentaron a la delegación y denunciaron lo contrario. Jimena está loca. Le pedí que no siguiera con esto porque no es verdad. No pasó nada. Ella se lo imaginó. Agente Salcido, si mi hija dice que no le pasó es porque no pasó nada. Y no tenemos ninguna denuncia que levantar. Está bien, señora. Como ustedes digan. Licenciado, la supuesta víctima lo negó todo y sin su declaración ya no pude seguir investigando. ¿Pueden pasar? La agente Salcido estuvo con Dinora y ella negó todo. Pero no le hagan caso. Deben de sentir vergüenza. Entiendo tu preocupación por lo que piensas que pasó. Pero si la supuesta afectada no presenta la denuncia, no podemos proceder. Lo siento. Aquí tienes el dinero para que te encargues de que la votación de mañana me favorezca. Y yo continúo siendo la presidenta del comité de las damas del buen voluntariado. Cuente con la victoria, señora Fernanda. Estoy segura. Porque tú tampoco querrás perder el puesto que tienes. Y por el que te permites dar ciertos dudos. No se preocupe. Todo saldrá como mejor nos conviene. Con permiso. Ma, no te dedicas a los negocios, pero vaya que te salen bien, ¿eh? Una tiene que ser capaz de lo que sea para salirse con la suya. Y seguir siendo la reina de la socialité. Pues a pesadilla otra vez. Tienes que calmarte, Dinora. Todo va a pasar y vas a poder volver a estar en paz. A dormir en paz. Acompañé a mi hija para informarle de lo que ocurre con los alumnos de este colegio, directora. Me sorprende mucho lo que acaba de contarme. No puedo creer que exista un caso de violación en este instituto. No se trata de creer o no, sino de que tiene que investigar. Aquí hay puros niños bien, hijos de padres con mucho dinero. Precisamente porque hay mucho dinero de por medio. Es que se puede tapar que un jovencito abuse de su poder y agreda a sus compañeros. Así que le exijo que haga una investigación hasta que se aclare o se confirme lo que mi hija testigó. O sea, obviamente yo no violé a Dinora. Y por ninguno de los que estamos aquí la tocamos, profe. La verdad son mentiras de la Loboqui de Jimena. No te expreses así de tu compañera. Perdón, pero es que me da coraje que inventen cosas así tipo de nosotros, ¿sabe? Yo le aclaré muchas veces a Jimena que no pasó nada, que tú se lo imaginó. No entiendo por qué insiste con lo mismo. No entiendo por qué Jimena se imaginaría algo así. ¿Pero qué va a ser, profe? Digo, no es que me meta, pero Jimena es una atascada. ¿Qué chance de tener atroféado el cerebro? ¿Qué estás insinuando? La verdad, que Jimena usa drogas, ¿o no, chavos? Sí, directora. Nosotros le hemos visto atascarse de nieve. Y pues no andamos diciendo nada porque es su vida.